¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al Inunday Show y hoy vamos a estar regalando mil varitos para gente que lo necesita, ¿verdad? De manera desinteresada, pero no olviden suscribirse a mi canal, sobre todo al canal Premium y dejarnos ahí una lana pues para que cada vez seamos más. Y hoy nos encontramos, como pueden ver ustedes, una casa pues en unas condiciones bastante precarias, debe ser un nido de malvivientes, un nido de indigentes y vamos a buscar uno de estos, señor que pues que necesita nuestra ayuda, ¿verdad? Que nosotros queremos darle, no por dar show, sino... ¡Ah, mira quién es aquí! ¡No me lo vas a creer! Una celebridad local, nuestro hermano... ¿Qué hiciste, fish? ¿Qué hiciste? El Piderman Choco, Piderman Choco, estamos buscando gente para ayudar y veo que esta posilga, supongo yo que aquí hay varios indigentes, ¿verdad? Venimos a darles un varito. ¿Cómo que posilga? Si es mi casa, aquí vivo yo. ¿Tú vives aquí? Aquí vivo, hermano. ¿De qué hermosura? ¿Cómo le haces para vivir? No, papi, a ti esos mil pesos no te van a servir de nada, mejor te voy a llevar a Bochito, porque en este buen fin tienen calidad verdadera con precios de primera. ¡Acompáñanos! ¡Ponte algo decente, papito! ¡Vamos, vamos! Este buen fin en Bochito, 18% de descuento, más 15% adicional en compras con tarjeta de débito o en efectivo. Y en pago con tarjeta de crédito, 18% de descuento y 18 meses sin intereses. ¡Se la bañan con esta promo! ¡Ah, está horrible! Bochito, calidad verdadera, precios de primera. ¡Mmm, mmm! ¡Mmm! ¡Gracias!